El Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez ofreció una charla sobre las posibilidades de estudios graduados en arquitectura paisajista. En la mañana de hoy nos encontramos juntos con profesionales, arquitectos paisajistas de la Universidad Politécnica, orientando a nuestros estudiantes sobre esta posibilidad de estudios en este campo tan diverso y un campo tan dinámico y tan actualizado como es la arquitectura paisajista, campo que nuestro UPR no tiene estudios, pero tenemos entonces la Politécnica, una universidad hermana con la cual hemos tenido enlaces de colaboración y queremos fomentarlo. Participaron de la presentación la profesora Olga Angueira, directora del mencionado programa, y Sigfredo Faría, quien es egresado del Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto de Mayagüez y luego estudió arquitectura paisajista. El programa es un programa de tres años, primer grado profesional, es como un cambio de carrera que permite a estudiantes que vienen de cualquier disciplina hacer esta maestría y una vez la culminan pueden licenciarse, pueden pasar por la revalida para licenciarse como arquitecto paisajista. El currículo envuelve una serie de cursos en diseño, arte, ciencias y tecnología, así que es un complemento bien importante para trabajar con proyectos. Para Prensa Room, en la cámara José Jiménez informó Mariam Ludin Rosa. Gracias por ver el video.